Hechos capítulo 21 vamos a leer a partir del versículo primero Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Kos y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí Y hallados los discípulos, nos quedamos allí siete días y ellos decían a Pablo por el espíritu que no subiese a Jerusalén Cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta afuera de la ciudad Puestos de rodillas en la playa, oramos Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Toledemaida y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete posamos con él Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban Y permaneciendo nosotros allí, algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies a las manos, dijo Esto dice el Espíritu, así atarán los judíos en Jerusalén al balón, al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles Al oír esto, lo rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén Entonces Pablo respondió ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no sólo a ser atado, más aún, a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo Hágase la voluntad del Señor Ahí dejamos esta palabra y este pasaje que yo espero, aun cuando han pasado ya varios meses desde que interrumpimos esta serie en el Libro de Hechos podamos recordar lo esencial que hasta ahora hemos visto como Pablo ha tenido una carga, un deseo de ir a Jerusalén para después continuar aún más lejos en su ministerio Ha hecho varios viajes misioneros desde la iglesia de Antioquía En este viaje ha ido mucho más allá de lo que uno podía estar esperando Quisiera que viéramos un poco el contexto de lo que está dando aquí y después pudiéramos dar una respuesta a lo que aquí nos pueda inquietar Pablo tiene una convicción Lo ha ido señalando desde el capítulo 19, si recordáis donde se nos estaba hablando Pablo dice de su deseo de ir a Jerusalén Ha tenido una carga que nos dice que es del Espíritu y entendemos que es del Espíritu Santo Más adelante en el capítulo 20 también en el versículo 22 nos lo vuelve a decir Ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer Ir a Jerusalén y nos ha dicho también que de Jerusalén cuando visite a los hermanos allí y traiga su ofrenda, etc. quiere ir hasta Roma que es la capital del mundo occidental la capital del mundo conocido en aquel momento para predicar el Evangelio Y todo esto porque tiene una carga en su interior que nos revela que es del Espíritu y entendemos que es del Espíritu Santo mismo que le ha puesto en el corazón que así debe de hacerlo que deje este área del mundo en la predicación y en la fortaleza de las iglesias y que vuelva atrás para tomar otra dirección Pablo ve en todo esto una parte de su llamamiento es una convicción que él tiene en el capítulo 20, versículo 24 pero de ninguna cosa hago caso aun a pesar de que algunos le dicen que no lo haga ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios su carga es su llamamiento es su vocación es su deseo y está ahí implantado en lo más profundo de su corazón ahora bien a la misma vez que a lo largo de este viaje por cierto habéis contado cuántos lugares se nos cita Lucas en el capítulo 20 y en el capítulo 21 de todos los puertos y ciudades y regiones que están que están buscando quizás un trabajo también para los niños y para los mayores que podáis contar todos estos sitios incluso podáis seguir el ministerio de Pablo en un mapa bueno a lo largo de todo este viaje que Pablo tiene esta carga también es verdad que el espíritu le está revelando a los hermanos y seguramente también a él que va a haber dificultades y que hay dificultades serias no tanto de la oposición de los paganos y de alguna iglesia en concreto como tuvo en algunas de las ciudades donde estuvo predicando el Evangelio sino que parece indicar que va a ser bastante más serio y que corre riesgo su vida por todas las ciudades dice en el versículo 24 se me va indicando ¿no? 20-24 se me va indicando que esto va así es como si estuviera visitando a los creyentes y en cada iglesia alguno tuviera que traer una palabra profética diciendo Pablo no vayas a Jerusalén que te odian te aborrecen lo vas a pasar mal tenemos la convicción de que allí puedes perder la vida están las cosas serias bueno y Pablo dice aún a pesar de todas estas ciudades en todos estos sitios yo estoy terco en hacer esta tarea y es algo que tiene que considerar en serio porque lo que nos está diciendo son los mismos creyentes en el capítulo 21 que hemos leído en el versículo 4 nos dice y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén es decir que no vayas allí porque vas a tener dificultades el Espíritu nos está diciendo que allí en Jerusalén tú vas a tener problemas y cuando son los creyentes pues es algo que tendríamos que tomar en serio después cuando está en casa de Felipe lo que había sido diácono en tiempos en Jerusalén y después había tenido este ministerio y que parece ser que se había instalado en cesárea pues ahora también allí en tu casa viene el profeta Agabo y le dice oye que mira tengo un mensaje es aquel que había que había profetizado acerca del hambre y de otras otras dificultades ahora está diciendo el mismo que que pertenecen estas correas va a ser atado en Jerusalén se está refiriendo a a Pablo y entonces los hermanos allí los que estaban con Felipe y los compañeros de Pablo le están diciendo pues no vayas si sabes que vas a ir allí y que te van a atar y que vas a estar en prisión en Jerusalén que es la oposición misma de los judíos es mejor que no vayas es decir los compañeros de Pablo las iglesias alrededor señales del espíritu que le están diciendo a Pablo tendrás dificultades el espíritu dice que sufrirás bueno yo creo que lo que Pablo le está está experimentando su convicción y a la misma vez señales de dificultades no es algo nuevo o no es la única vez que ocurre porque quizá también en situaciones diferentes pero también en contextos donde tienen que ver de convicciones nosotros podemos experimentar algo parecido tenemos convicciones ¿no? vosotros tenéis convicciones certezas certezas que os da las escrituras donde os dice que los creyentes como deben comportarse como deben de vivir y el Señor os ha puesto en contextos particulares y especiales en una familia con un trabajo con gente a vuestro alrededor y os ha dado responsabilidades que tenéis que cumplir vosotros sabéis un cristiano joven mayor hombre o mujer tiene que vivir yo tengo que vivir de esta manera tienes la convicción en tu corazón como un corazón cristiano sea quien seas si eres cristiano tienes unas convicciones que implican una dedicación y un trabajo en tu vida cristiana no lo puedes evitar te levantas cada mañana y de una manera u otra alguien el espíritu que mora en ti te recuerda eres creyente eres cristiano mira lo que dice la escritura como te tienes que comportar en tu matrimonio como te tienes que comportar en tu trabajo como tienes que vivir en la calle como tienes que vivir en la intimidad entonces tú estás viendo que tu vida cristiana ya está marcada por los pasos que debes de seguir no tanto te estará diciendo quizá el espíritu tengas que ir a Jerusalén o tengas que entrar en el ministerio en el servicio de evangelista pero tienes unas convicciones como creyente que es a la luz de las escrituras no tanto que venga el espíritu y te diga a tu interior o que escuches una voz desde el cielo que te diga cosas claras pero tienes la escritura que es la palabra profética es la palabra del espíritu que te está diciendo esto es lo que hace un cristiano así es como tienes que vivir y tú como creyente sabes que así tienes que vivir tienes la convicción pero manifiesta nuestra propia fe y nuestra propia relación con el Señor sabes que te tienes que levantar y que tienes que dar testimonio de tu fe todos los creyentes son testigos de Cristo tú lo sabes sabes que en tu comportamiento y con tus palabras tienes que testificar de Cristo sabes por ejemplo que tú tienes que pagar tus tributos tus impuestos lo dice la escritura lo dice el espíritu tú tienes que pagar lo que debes o nos dice cómo tienen que ser tus relaciones familiares particulares cómo tienes que ser de honesto en el trabajo cómo tienes que honrar a los que te gobiernan etcétera 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 tienes un montón de enseñanza en las escrituras y tú sabes como creyente que las tienes que aplicar pero a la misma vez que tienes estas convicciones te das cuenta de que hay señales que te indican que eso te va a traer problemas y conflictos igual que Pablo Pablo le dice el espíritu tienes que ir a Jerusalén Pablo tienes que tienes que volver y dar testimonio allí y luego tienes que marcarte otro camino pero sabes que vas a tener dificultades ve a Jerusalén pero allí sufre y nuestra experiencia y nuestra situación la de cada uno de vosotros cada uno de vosotros que dice ser creyente sabe unas convicciones sabe de unas cosas que tiene que hacer en su vida cristiana pero sabe que eso trae cargas y trae dificultades ¿quién de nosotros puede negar que el salir a la calle y proclamar el evangelio hablar con nuestros vecinos y amigos y familiares que desprecian el evangelio y desprecian a Dios nos va a traer dificultades y tensiones conflictos pero sabemos que tenemos que hacerlo que pagar ciertos impuestos y vivir de cierta manera nos va a crear cierta burla y nos va a decir que somos tontos por actuar de una manera tan legalista entre comillas nos va a traer dificultades pero esto es lo que dice la escritura y constantemente vemos la misma realidad de Pablo lo vemos en nuestras vidas esto es lo que tienes que hacer pero esto te va a traer problemas ¿qué hacemos ante esta realidad ante este conflicto? ¿qué hacemos cuando nuestros seres queridos y la gente que nos rodea nos dice vas a sufrir lo vas a pasar mal no es mejor que hagas otra cosa distinta ¿qué debemos de hacer? Pablo nos lo revela claramente en su comportamiento en su actitud hacer lo que dice la palabra de Dios hacer lo que dice el espíritu el espíritu santo es para nosotros el que lleva es el que produce la voz o trae la voz en las escrituras nos habla nos dirige y nos manda y la escritura no se contradice como el espíritu no se contradice en cada ciudad donde iba Pablo todos le decían lo mismo Pablo tiene la convicción el espíritu constantemente le dice Pablo ve a Jerusalén tienes que ir a Jerusalén y todos los hermanos en todos los lugares le están diciendo vas a sufrir en Jerusalén y nosotros tenemos esta misma actitud todos nos están diciendo las dificultades de la vida cristiana pero a la misma vez nos está diciendo el espíritu a través de la escritura tienes que vivir de esta manera aun cuando todos los afectos y todos los amores de la familia nos puedan decir algo diferente fijaros bien que lo que está ocurriendo aquí es interesante los creyentes no están contradiciendo al espíritu el espíritu no se estaba contradiciendo a sí mismo no niegan que lo que está lo que tiene el corazón Pablo es del espíritu en ninguno de los pasajes nos dice del capítulo 19 en el capítulo 20 en el capítulo 21 en ninguno de los pasajes alguien dice Pablo te estás equivocando esto no es del espíritu nadie se lo dice no es verdad el espíritu te dice que tienes que actuar de esta manera pero el espíritu también nos está diciendo que vas a sufrir por tanto nuestra conclusión dicen los hermanos es que no vayas a Jerusalén de alguna manera el espíritu les está señalando a través de los creyentes a través de los compañeros de Pablo a través de la profeta ágabo constantemente se le está diciendo vas a sufrir no lo niegan y por tanto hay un fuerte amor hasta el punto de abrazarse y rogarle y suplicarle Pablo no vayas Pablo no te acerques allí ¿por qué vas a morir? si sabes que el espíritu te está diciendo que allí tendrás penalidades es interesante el fuerte amor que los hermanos están expresando por Pablo ¿cómo lo quieren? ya que lo veíamos en la despedida en el capítulo anterior en Éfeso en la playa y todos abrazándole y todos besándole y llorando porque Pablo va a partir y pensaban que ya nunca más lo iban a volver a ver qué tierna es esta imagen ¿no? al final del capítulo 20 y después lo podemos ver en el capítulo 21 versículo 4 lo podemos ver más adelante en el versículo 37 las lágrimas de los discípulos de los hermanos es muy tierno es muy tierno es un afecto sincero de parte de la iglesia para con Pablo aquel que les ha traído el evangelio y que les ha traído la palabra e incluso nos dice en el capítulo 21 4 6 nos está hablando de esas palabras le decían en el contexto griego es palabras muy persuasivas persistentemente le decían es decir que no es que le dijeron una vez sino que parece que constantemente le estaban diciendo Pablo Pablo ¿por qué lo haces? no vayas no vayas la palabra que se utiliza ahí es muy fuerte no es algo hombre como pudiera decir sería conveniente que no fuera porque te vas a complicar la vida sino que con ruegos y súplicas y lágrimas ¿por qué vas a morir? ¿por qué vas a perecer? pero claro todo esto es un afecto fijaros bien es un afecto equivocado esto nos recuerda mucho a Pedro el apóstol Pedro cuando estaba con el Señor Jesús el Señor Jesús ha anunciado tengo que ir a Jerusalén y allí me espera el sufrimiento y tengo que morir Mateo capítulo 16 entonces Pedro que amaba mucho a su Señor es verdad no lo podemos negar tiene un afecto profundo por Cristo por Jesús le dice Señor no subas no subas a Jerusalén ¿para qué vas a morir allí? y es un afecto sincero pero también recordamos la palabra del Señor Jesús a Pedro apártate de mí Satanás y aquí vemos a todos los creyentes diciéndole a Pablo sabemos sabemos que esto es lo que quizás debes de hacer sabemos que es importante que cumplas con tu convicción y tu llamamiento sabemos cuál es nuestra vida cristiana y cómo tenemos que vivir nuestros principios cristianos sabemos lo que el Señor me está diciendo cada mañana en mis oraciones que tengo que vivir en el testimonio en esta ciudad o con mi familia pero constantemente las señales de sufrimiento está diciendo no lo hagas entonces tenemos el dilema tú tienes el dilema en esta mañana un dilema claro ¿haces caso a los afectos al cariño al amor de los que están a tu alrededor o haces caso a la voz de la palabra? cada mañana te levantas sabiendo hay conflictos es mejor evitar los conflictos pero es aquí lo que me dice el Espíritu a través de la palabra ¿qué hago? es muy fácil ser cristiano en la comodidad evitando constantemente los conflictos o tengo que ir a pesar de todos los riesgos que el Espíritu te está diciendo a ti si quieres vivir tu vida cristiana lo dice no se está negando en ningún momento la Escritura si quieres vivir la vida cristiana vas a tener dificultades no lo está negando no vas a encontrar ningún lugar donde diga ser cristiano es maravilloso en esta vida y no vamos a tener ningún conflicto no al contrario debes de vivir los principios cristianos como un cristiano que eres pero vas a sufrir Pablo tienes que ir a Jerusalén pero allí te van a atar y te van a apresar esta es la realidad aquí es el caso bien lo tenemos muy claro porque hay hay una argumentación hay los afectos las expresiones pero ante el fuerte convicción de Pablo versículo 13 todos los hermanos dicen versículo 14 21-14 y como no le pudimos persuadir desistimos diciendo fijaros bien lo que dice aquí hágase la voluntad del Señor este es el asunto y esta es la conclusión este es el punto central del dilema que nosotros tenemos los afectos las circunstancias las tensiones la realidad de la vida nos dicen sufrimiento lucha conflicto prisiones cadenas y ante esto que hacemos hágase la voluntad del Señor tenemos que aclarar en esta frase que es la conclusión de los hermanos cuando estaban en la casa de Felipe de sus hijas que eran profetisas de Agabo que estaba allí toda la congregación la conclusión es esta después de ver la perseverancia de cumplir el llamamiento el compromiso de Pablo hágase la voluntad del Señor que no se le está dando ningún permiso al Señor Dios es soberano y no requiere tu permiso para hacer lo que tengas destinado a hacer no es que dijera Pablo bueno no lo voy no voy a ir a Jerusalén voy a buscar otra estrategia que el Señor dijera bueno pues venga vamos a buscar otra estrategia no el Señor ha dicho que va a hacer y va a actuar de esta manera y no hay nada en el mundo que pueda evitar lo que el Señor ha decidido que haga cuando decimos a la luz de las escrituras cada uno de nosotros en muchos contextos que sea la voluntad del Señor no es que le estemos dando al Señor permiso para actuar la otra cosa que tenemos que dejar clara ante esta voluntad del Señor que se debe de ejercer es que tú la puedes resistir podemos resistir la voluntad del Señor pero solamente la podemos resistir por un tiempo podemos estar diciéndole al Señor no quiero no quiero ir evito ir pero al final sabemos que la realidad es que seremos vencidos por el poder del Espíritu puedes resistirte pero solamente por un tiempo y quizá para mostrar al final que tú tienes un corazón duro pero que Dios es más poderoso en la historia del faraón en Egipto ¿recordáis? el Señor dice el faraón va a dejar libre a mi pueblo pero yo tengo que mostrar mi poder y aquí una y otra vez ante las plagas y el mensaje de Moisés al faraón el faraón se resiste no 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 y endurece su corazón y el Señor dice bueno lo va a endurecer hasta que yo lo diga y en la décima plaga por fin el corazón es quebrantado del faraón por lo menos ante un tiempo y el pueblo de Israel sale libre pero esta es nuestra actitud en muchas ocasiones resistimos sabemos que se hará la voluntad del Señor pero resistimos no queremos levántate y cumple con tus tareas de esposa levántate y sé un buen ciudadano cumple con las normas a las cuales te has comprometido que tus pactos sean firmes y nosotros nos levantamos diciendo pero es que no quiero pero es que no me gusta es que me duele que no me conviene una y otra vez buscamos el resistirnos a la voluntad del Señor pero yo te afirmo declaro contundentemente a la Escritura que al final tendrás que hacer lo que dice el Señor otro ejemplo en la Escritura dice un día todos y cada uno de nosotros tendremos que reconocer que Cristo es Señor hay dos opciones o reconoces ahora en este instante por una convicción del Espíritu en tu corazón que Cristo es el Señor de tu vida o lo tendrás que hacer humillado en el día del juicio podrás resistirte todo lo que tú quieras y podrás decirte Dios no existe yo no me rindo a Dios vale esa es tu decisión pero un día te guste o no te guste tu resistencia será vencida y tendrás que reconocer que Jesús es el Señor aun cuando entonces será demasiado tarde para tu alma otra situación ante la voluntad del Señor es que tú puedas resignarte amargamente con una señal de fatalismo echando la culpa a Dios claro tengo que hacer lo que tú me dices porque tú eres más fuerte cuántas veces nosotros nos resignamos a hacer la voluntad del Señor pero sin ningún gozo sin ninguna parte de alegría en nuestro corazón tenemos una historia también muy interesante en los evangelios cuando el Señor Jesús está diciendo que tiene que ir a Jerusalén y que allí va en fin tiene que hacer y tiene que obrar que los discípulos Tomás dice de una manera muy resignada y pesimista bueno pues vayamos y muramos todos bueno si hay que ir vamos y allí moriremos ¿cuántas veces nosotros como cristianos tú haces la voluntad del Señor con desgana con rendición sin ningún tipo de placer bueno si el Señor me dice que tengo que vivir de esta manera lo voy a hacer aunque no me gusta ¿cuántas veces hay como amargura y echamos la culpa a Dios? claro me pasa esto porque tú me has mandado al final que haga esto cuando es mi perjuicio ya es mi daño por tanto recordar que el Señor siempre va a hacer su voluntad que te puedes resistir pero tu resistencia va a ser quebrantada tarde o temprano y que hacer la voluntad de Dios no es hacerlo de una manera resignada rendida y pesimista lo que nos dice la escritura y lo que vemos aquí en esta congregación en este grupo de creyentes es una rendición a la voluntad del Señor incondicional pero con gozo volvamos otra vez al evangelio y cogemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo está en el jardín está orando ya su cuerpo se está transformando en sudor de sangre nos dice la agonía de la pasión ya le ha alcanzado y le está tocando y cuando los discípulos se han quedado en cierto lugar durmiendo él está orando y dice si es posible padre que pase de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y con gozo nos dice más adelante cumplió su tarea de morir en la cruz esto es lo que nosotros como creyentes tenemos que buscar esto es lo que Pablo estaba viviendo y esto es lo que quiere convencer Pablo a toda la congregación que estaba a su alrededor si tenemos que hacer la voluntad del Señor hagámosla para eso hemos venido aquí para glorificar al Señor como él quiera cuando él quiera donde él quiera y que sea la voluntad de Dios gozoso que importa lo que tengamos que experimentar que importa lo que tengamos que sufrir si lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere a lo que Dios nos ha destinado así es verdad he luchado he luchado hasta cierto punto y el Señor ha vencido sea el Señor bendito Pablo lo tiene en su propia experiencia nos dice también en la carta a los corintios tengo un problema no sabemos que problema por lo cual hasta tres veces Pablo el apóstol hasta tres veces he orado para que se me quite este aguijón en la carne y el Señor me ha dicho no bástate mi gracia por tanto es verdad que cuando el Señor nos dice mira tienes que vivir de esta forma pero esta forma de vivir te va a traer problemas tienes que comportarte con esta actitud y tienes que aplicar los principios de la escritura en tu vida pero esto te va a traer dificultades tú tendrás que decirle al Señor si es posible que se evite esto yo no quiero sufrir yo no soy masoquista no me gustas experimentar daño desprecio aborrecimiento pero si lo tengo que hacer yo lo haré porque es tu voluntad es esta la actitud que nosotros tenemos quizás tendríamos que venir delante del Señor y decirle mira no me gusta pasar esto es más no entiendo por qué tengo que pasarlo no entiendo este sufrimiento que está sobre mí pero tú eres mas sabio yo veo veo la tormenta veo el horizonte oscuro veo las dificultades si tengo que vivir delante de la gente de esta manera quizás me corten el cuello si tengo que ser cristiano como esos niños que les han cortado el cuello por ser cristianos en una escuela de no sé dónde en un país islámico si tengo que pasar estas cosas yo no entiendo por qué por qué a mí pero no se haga mi voluntad sino la tuya por eso hay cosas que durante un tiempo es normal que oremos y pidamos al Señor que no las evite pero si no las evita es la voluntad del Señor habrá cosas que tenemos que hacer y que vamos a experimentar sufrimiento y no lo entendemos por qué me pasa a mí y no a otros pero el Señor es más sabio Él sabe todas las cosas Él va más allá de este lugar este túnel oscuro que tenemos delante de nosotros a veces tendremos que venir ante la voluntad del Señor y decir no tengo fuerzas me estás pidiendo algo que yo no puedo hacer no me siento capaz pero a la misma vez tendremos que decirle al Señor cuando tenga que llegar el momento dame las fuerzas y cuando nos sintamos firmes en el Señor podremos ver que incluso nuestras piernas no se cansarán y correremos como jóvenes y que podremos volar como vuelan las águilas no te preocupes no te preocupes cuando venga el tiempo de la aflicción porque entonces el Señor pondrá palabras sabias en tu boca y te dará las fuerzas necesarias ahora no tienes fuerzas no te sientes capaz pero no te preocupes el Señor te dará la capacidad para hacer su voluntad en todo momento el Señor te va a pedir cosas que tú puedes hacer no te pide cosas imposibles cosas extrañas ve a Jerusalén aunque tengas que sufrir porque yo tengo un plan para ti y Pablo dice pues vale no me importa lo que me pueda pasar no me importa lo que me tengan que decir aun cuando me lo diga el mundo entero iré y el Señor estará conmigo ¿qué tienes tú en tu destino como mujer o como hombre como marido como esposa como hijo como padre en tu ciudadano ¿qué es lo que el Señor te dice que tienes que hacer? no te preocupes porque el Señor te dará las fuerzas en el momento adecuado el apóstol Pablo también dice en su primera carta a los corintios que nosotros somos una especie de colaboradores con el Señor ¿qué quieres que yo haga? aquí estoy dispuesto colaboramos aun cuando tenga que ser con nuestra propia vida sea lo que sea que Él tiene preparado segunda de corintios capítulo 4 versículo 17 tribulación sí pero esta tribulación esta tribulación momentánea traerá un eterno peso de gloria claro nosotros podemos pensar esto que me pide la Escritura que me pide el Espíritu que yo tengo que vivir como creyente me va a traer dificultades me va a traer lucha sufrimiento pérdidas de afecto pérdidas de relación pero después de esto nos dice la Escritura habrá un eterno peso de gloria ahora bien yo tengo que hacer una pregunta en todo esto porque claro es muy fácil decirlo pero voy a hacerlo y ahora yo te digo ¿estás dispuesto y dispuesta tú en esta mañana a hacer la voluntad del Señor? y seguramente dirás pues sí yo estoy dispuesto a hacer la voluntad del Señor ¿seguro? si te están anunciando aflicción y problemas prisión y cárcel como le están anunciando a Pablo ¿estás seguro que estás dispuesto a hacer la voluntad del Señor? sea lo que sea lo que tengas que pasar y experimentar piensa que por ser firme y ser honesto en tu trabajo puedes perder el trabajo que por actuar de una manera adecuada en tu matrimonio puedes quebrantar tu matrimonio quebrar tu matrimonio piensa que a lo mejor lo que el Señor te está exigiendo implica mucho sufrimiento en tu vida porque ser cristiano en este mundo consumista por ejemplo o en un mundo islámico trae muchas dificultades ¿estás seguro de que estás dispuesto como dice aquí el versículo 14 a que se haga la voluntad del Señor? versículo 13 entonces Pablo respondiendo a aquellos hermanos que habían mostrado tanto afecto por Pablo ¿qué hacéis? dice llorando y quebrantándome rompiéndome el corazón porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado más aún a morir en Jerusalén fijaros fijaros lo que está diciendo me estáis haciendo sufrir por lo que me estáis diciendo no estáis buscando mi bien estáis buscando mi mal cuando me decís que Pablo te protejas que no vayas que no cumplas con tus deberes con tus responsabilidades con tu llamamiento me estáis rompiendo el corazón dice Pablo a sus hermanos yo sé que me queréis mucho pero me estáis haciendo daño no sigáis por este camino porque a mí no me importa morir y entonces dice ir a Jerusalén y morir por el nombre del Señor Jesús yo estoy dispuesto dice Pablo a morir por el nombre del Señor Jesús por tanto ante este conflicto que nosotros podamos tener de saber lo que la Escritura demanda del creyente y las dificultades que eso contrae van a depender van a depender de lo que tú sabes que el Señor hizo por ti de tu relación con Cristo ¿qué es lo que ha hecho Cristo por ti? ¿no ha dado su vida? ¿y no ha abierto las puertas del cielo para la eternidad? ¿no ha dejado a Él su gloria y su majestad? ¿y se ha hecho siervo? ¿se ha humillado? ¿ha dejado que le den muerte en una cruz? si tú entiendes esta relación si entiendes lo que Cristo es lo que Cristo significa hacer la voluntad del Señor te será fácil los deberes cristianos no vienen en primer lugar lo que viene en primer lugar es tu conversión a Cristo tu afecto a Cristo tu relación con Él y las demás cosas serán mucho más fáciles claro si le decimos a la gente del mundo que viva con unos principios en los cuales no cree y no confía fácilmente se dejará desengañar y seguirá otra senda ahora si tú sabes lo que Cristo significa para tu vida lo que Cristo ha traído lo que Cristo es podréis decir lo que dice Pablo ¿qué me importa a mí lo que yo vaya a sufrir si lo hago por causa de Cristo? ¿qué me importa el nombre y la gente de a mi alrededor si yo estoy aquí a vivir para Cristo y a morir para Cristo como dice en otro lugar mira que corres el riesgo como creyente de pensar que lo que tienes que darle a Cristo en tus responsabilidades es lo que sobra hay muchos creyentes que le dan a Cristo y le dan mucho pero simplemente son los restos lo que sobra de su tiempo lo que sobra de sus afectos lo que sobra de su riqueza lo que sobra de su poder cuando lo que está diciendo aquí Pablo es lo doy todo estoy dispuesto a todo por causa de Cristo que hay creyentes que están dispuestos a dar por Cristo considerando lo que esto implica si esto no implica problemas y dificultades bien está cuando hay alguien positivo y afectivo con respecto al Evangelio con qué facilidad hablamos de Cristo cuando viene alguien y nos dice oye hábleme de Cristo y hábleme del Evangelio hábleme de lo que es ser ser cristiano evangélico bíblico y nosotros tan gozosos le hablamos pero cuando alguien nos muestra ojos de ira y de enfado y de desprecio entonces no aquí mejor no hablemos vamos a callarnos que crea problemas cuando el jefe nos dice tienes que vivir de esta manera o tienes que actuar de esta manera en tu negocio en el trabajo nosotros decimos bien está bien y cuando nos dice que tenemos que mentir hombre es que mentir voy a perder el trabajo Pablo dice a pesar de las implicaciones a pesar del conflicto esto es lo que quiere Cristo de mí esto es lo que yo voy a hacer a pesar de las cargas no es cuando no te dificultades sino aún en medio de las dificultades algunos cristianos podéis estar pensando bueno si esto no interfiere con mis gustos mis gustos personales mi vida cómoda bien está si el señor me está diciendo cosas que concuerdan con lo que yo tengo lo que a mí me gusta pues entonces soy cristiano pero no está diciendo esto no le está diciendo el señor o el espíritu a Pablo mira Pablo ve donde quieras y donde estés y veas comodidades predica el evangelio y vive tu cristianismo y se testigo no el espíritu le está diciendo ve a Jerusalén aun cuando esto te va a traer dificultades si tú solamente estás buscando ser cristiano en aquello que se compagina con tu nivel de vida y con tu actitud y tus gustos te estás engañando el cristianismo implica desgaste implica sufrimiento el darnos por completo por tanto yo vuelvo una vez más podemos hacer la voluntad del señor hágase la voluntad del señor si de verdad tienes una relación íntima personal duradera con tu señor y salvador Jesucristo por tanto estamos delante de Jerusalén no importa nos dicen los que nos quieren que por qué vivimos de esta manera tan absurda y recibimos el sufrimiento y el despecio no importa sabemos lo que tenemos en el día de mañana y que tendremos dificultades en esta vida todos los días de nuestra vida tendremos que llevar carga no importa hágase la voluntad del señor puesto que él ya mostró su amor por mí adquiera Cristo pon tu fe en él y vive esa fe y esa relación con él amén amén amén